La cabana está un poquito de que vengo de la bostaña de mi cabana, la cabana está, a mi camino de la iglesia y los flores, de las mejores de mi rosa. A mi camino de la iglesia y los flores, de las mejores de mi rosa. La cabana está un poquito de que vengo de la bostaña de mi cabana, la cabana está un poquito de que vengo de la iglesia y los flores, de las mejores de mi rosa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!